Es un grupo familiar que ingresa viernes a la noche, sábado a la madrugada, en el hospital con síntomas de intoxicación tipo gastroenteritis, vómitos, náuseas, diarrea. Se los revisa, ellos refieren que han ingerido hongos que habían juntado por su propia cuenta. Por supuesto no había ningún ejemplar como para poder identificarlo, pero según los profesionales actuantes, aparentemente era una manita faloides. Eso por supuesto es en teoría nada más. No podemos estar seguros, pero sí, obviamente, era una consecuencia directa de intoxicación por la digestión de estos hongos. ¿Entendió que estaban internados en un hospital de Córdoba? En realidad acá estuvieron internados varias horas en observación. Primero se les hizo una medicación inicial al ver que no revertían, ya se les colocó suero por el problema fundamental de la deshidratación. Se los solicitaron en estudios de laboratorio, fueron mejorando en el transcurso de las horas y viendo que el laboratorio estaba normal y que los síntomas habían remitido, se les dio, digamos, no una alta definitiva, sino una derivación, pero por su propia cuenta, porque todos los pacientes podían deambular, hacia algún centro toxicológico de Córdoba. ¿Han registrado otros casos de este tipo? En lo que va de este año no, pero sí nos ha pasado en otras temporadas, inclusive algunos con consecuencias mucho más graves. Cuidado entonces. Por supuesto, sí. Lamentablemente no basta con mirar una fotito de un hongo para ir a juntar hongos. Inclusive la gente que es especialista en este tema, ante la duda descarta. Hay muchas cosas populares, como si uno lo hierve con un ajo y se pone negro, que ponele vinagre. No. El que no conoce es preferible que se abstenga directamente o que consulte con alguien que realmente conozca el tema. Hay consecuencias más graves, nos decía. Sí, sí. Hay casos de insuficiencia hepática, insuficiencia renal y fallecimiento, obviamente. Por eso te digo que no es una situación menor, sino que hay que ser muy precavido en estos casos y, bueno, no tratar de, digamos, de entusiasmarse con esto, que aparecen los honguitos, vamos, los juntamos y nos hacemos una comida. ¿Cómo vienen de Santa Fe estos turistas? Había gente que era de Santa Fe, pero hay otros con residencia acá en la provincia de Córdoba, así que no te puedo decir justo el vínculo familiar. Si se han reunido, se han encontrado acá o han venido todos juntos, la verdad que yo lo desconozco.